¡Suscríbete al canal! 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 min buscamos con sus objetos el equipo esconderse y el plato marcado picante disminuida el sabor a medicina o sea que le puedes envenenar este plato m pues hay que buscar algo para hacerse el plato estoy buscando a sider con el rato expulsado para que brille o algo a ver si tengo suerte por aquí no hay nada busquemos busquemos y a ver que nos encontramos y ya no no ha dicho nada pero me ha visto y el frado lo ha descubierto un puto chino este será cabrón bueno lo he echado ahí pero ahora ya no se si va a venir el otro a comer pues de momento no se acerca ni se mueve vamos apañados no no sale el otro, encima me están detectando, menudo jaleo, hay muchísima gente aquí, está complicado matarles, si tuviera el flanco sería otra historia, pero como no me dan nada, mirad, mirad, hay un objetivo ahí, no me voy a dar cuenta de eso, y esto de coña es, tirar de la palanca, que cojones era esto, no se si tirar o el primero por el objetivo, tiramos, si que, se nos ha puesto ahí en verde, la palanca esta sigue girando, no tengo ni idea, ahí tenemos el objetivo, y ahí tenemos un palé que se puede derribar, vale, está el objetivo hablando con uno, bueno, con uno que le va a matar, tirando la pinta, a ver, voy a esperar a que le mate, y voy a intentar dar al palé y que le caiga encima, no sé yo si lo haré, vale, voy a contar desde diez, diez, nueve, ocho, siete, porque siempre se me va más mal hacer esto, vale, ya va, ya va, entonces, a ver si tengo el R2, hostia que no tengo puesta el puto arma, no me jodas, no me va a dar tiempo, no lo voy a romper por si acaso, a ver, no ves, no, joder, no le he dado, me estoy en policía ahora, míralo, me cago en la hostia puta, pues nada, y el cuchillo, no sé si voy a poder lanzárselo, a ver, o sea, no, 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 no me da tiempo, joder, pues no sé qué voy a hacer, no sé qué voy a hacer, ahí viene el guardia otra vez, que al final lo voy a tener que matar, vamos a guardar por si acaso, y vamos a ver, yo qué sé, hostia viene alguien, viene alguien aquí, viene alguien, hostia mira quién es, el objetivo, pues vale, nos ha visto, no sospecha de nosotros, por lo menos viene solo, y no sé si está raro de la palanca esa, servirá para algo, bueno, comprobarlo, a ver si no, no me descubre, vamos a tirar de la palanca, y, 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 ¿qué? no hace nada, joder, macho, pero, ¿qué coño sirve esto?, pero si le estoy dando, tirar de la palanca, tiró otra vez, y nada, buah, menuda mierda, pues al final lo hacemos a las buenas, a la cabeza, ahí está, no se me ocurrió a otra forma, joder, y no me han visto, así que, de puta madre, pero es que, madre mía, me diréis, ¿para qué coño sirve eso?, pues es que yo tampoco lo sé, me voy a disfrazar de este, ya que esto, ya que me han descubierto el otro disfraz, y ahora ya estamos, ahora ya, no nos ve nadie, no nos reconocerá, me imagino, por aquí abajo, ah, por aquí abajo, es que podría haber tirado, le podría haber tirado yo al, al, al objetivo, le podría haber tirado por ahí, también, y a lo mejor que no matase al, al otro, y me hubiesen dado más puntuación, a lo mejor, bueno, las cosas hechas, hechas están, bueno, os queda un objetivo, vamos a coger el cuchillo, que de momento, nos ha ido muy bien, hemos hecho ya dos bajas de tres, con, con el cuchillo garnicero, disfraz, he puesto ahí, no me va a tiempo a leer, voy a ir a buscar a la gente, bueno, estoy harto de aquí, de dar vueltas, está rodeado, vale, tiene dos policías, olvidemos la entrada, y los dos chinos esos hay, que uno ya me había, he echado el ojo, mmm, que hago, que hago, menudo juego de pensar, madre mía, estoy viendo que tengo todavía la bomba esa, pero claro, la bomba es para ponerla en un sitio, y ya está, no puedo tirarla, estoy pensando, a ver si no me ven, poner la bomba en el cochecillo este de aquí, en el carricoche este, ponerla, detonarla, y que salgan todos de ahí, vamos, eso es lo que se me ocurre, no sé cómo sacarle al otro de ahí, vamos a hacerlo, una vez que voy con la multitud, yo creo que esto no me descubrieron, vamos a ver si llego, y lo voy a atornar ya, todo pum, ahí está, bueno, se nos activa el sospechoso, se nos activa el sospechoso, a ver si salen de ahí, y le mato aunque sea, pues, pues eso, de un hachazo, a ver, me queda aquí de espaldas, porque de espaldas no, no te pueden detectar, me parece, vamos a ver si sale, mira, ya ha salido, ya ha salido el sospechoso, pero ahí tenemos un policía al lado, no sé yo, no sé yo, a ver si se va el policía, pero es que se me va otra vez para adentro, así que, desde aquí, a ver si la tiene en la cabeza, pum, a tomar por el culo, así, con el pudo cuchillo otra vez, los tres con el cuchillo, bien, ahora tenemos que encontrar la salida, pero no sé si me voy a cambiar, si puedo cambiarme de, vale, ya están de caza, de trajes, o es lo que no sé, como están sospechando todos, ya de mí, aquí tenía el otro traje, yo, sí, aunque este traje también está, en verdad, es verdad, este también soy sospechoso, con este traje, bueno, lo intentaremos así, y ya está, vamos a buscar ya una salida, procurando que no nos vea nadie, ni matar a nadie más, estamos en cauto, ya se han relajado, tenemos que volver a pasar por el mismo sitio que hemos puesto la bomba, así que con suerte, a ver si me ven, a ver, ahí se fija en mí, ahí está la puerta, ahí está, para cumplir nuestro contrato, y lo cumplimos, pues nada chicos, os dejo con el vídeo este, que termine, y nos vemos en el siguiente capítulo, hasta la próxima, chao. Verdi, ¿dónde estás? ¡Me debes un café, capullo! Se ha ido con ese vaquero, ha sido un trabajo muy desagradable, me parece que iban al centro. Demasiado tarde, 47, debo hacer lo que debo. Dime Wade, ¿qué prefieres? ¿Encontrar a la chica o gastar una bala? El tiempo se acaba.